Continúa desarrollando información importante en el estado de La Guaira. Nos vamos inmediato con nuestra compañera Melanie Castillo. Adelante. Aquí, compatriota, primer vicepresidente, se encuentran además de las estructuras intermedias del partido que hoy toda la dirección nacional va a juramentar. Hemos invitado a una vocería, a una representación del liderazgo legítimo, del alma de este partido, como son las líderes de calle, las líderes de comunidad y los líderes de VCH. Las estructuras legitimadas, electas por el poder popular en cada calle, en cada comunidad, en cada VCH de nuestro estado de La Guaira. Y que han venido a acompañar a esta estructura intermedia. Tiene absoluta claridad la estructura intermedia que hoy se juramenta. Estos equipos estadales, de la juventud, del partido y el consejo político. Nuestra absoluta subordinación a las bases legítimas del partido de Hugo Chávez, del PSV. Quiero decirles brevemente que lo que ustedes están observando aquí tiene nombre y apellido. Este espíritu unitario, esta disciplina revolucionaria que hoy tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de La Guaira, tiene gran responsabilidad en todo esto, nuestro gigante camarada Darío Viva y Jorge Luis García Carneiro. Impresionante, queridos hermanos, el trabajo, Diosdado, que Darío Viva hizo aquí en La Guaira. Darío construyó este partido en La Guaira. Darío fortaleció la unidad y la conciencia de todos los revolucionarios. Al lado de ese gigante que hoy recordamos más que nunca, nuestro general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. No era tarea fácil, mi capitán. Con la ausencia física de Darío y de Carneiro, mantener la unidad de los revolucionarios, abrazarnos entre todos, mantener la organización política de la vanguardia de un pueblo para continuar dando las grandes batallas y alcanzar la victoria para la revolución bolivariana. Esta madurez que hemos adquirido de forma colectiva es el resultado de la formación política, de escucharlo, pero sobre todo es el resultado del ejemplo que ustedes nos dan como dirección nacional, que nos da nuestro líder Nicolás Maduro, que se ha crecido en las adversidades y la lealtad que caracteriza a Diosdado Cabello, que en unidad perfecta, nuestro hermano mayor Nicolás Maduro, conduce en la revolución bolivariana de victoria en victoria, de batalla en batalla. Este equipo, mi capitán, que hoy se juramenta en el Estado de La Guaira, no es cualquier cosa. El compromiso que tenemos, Almirante Alessandrello, no es cualquier cosa. Este equipo, que hoy viene a este acto sagrado de patria, tiene la responsabilidad histórica de garantizar, librar las más grandes batallas que se nos vienen en los próximos días, en los próximos meses, y en los próximos años, en esta nueva etapa que el presidente ha llamado del renacimiento de la revolución bolivariana, las tres R's punto NET desde el 2022 al 2030, porque nos toca 200 años después consolidar la verdadera y definitiva independencia de Venezuela. Para eso, tenemos que tener claridad de lo que pasó hace 200 años. Nos enseñó Julio León Heredia que la conciencia es el resultado de la fórmula de acumular el conocimiento de la historia más la comprensión de la coyuntura y que eso iba a determinar nuestro grado de conciencia, Julio. No aprendimos la formulita a más vez igual a C. Por eso, nosotros sabemos que por esta fecha hace 200 años lo que mató el sueño de Bolívar fue la conspiración interna de una oligarquía que lograron sembrar las divisiones. ¿Qué estaba pasando en 1823 después de librarse de la batalla de Carabobo? Estaba sucediendo que nacía un movimiento conspirador, la Cosiata. Empezaban a conspirar contra el sueño de Bolívar porque Bolívar sencillamente se había declarado enemigo de la oligarquía al decretar la libertad de los esclavos porque fue el único que fue capaz de desprenderse de la riqueza por una causa de libertad y de independencia. Y por eso la oligarquía compró a José Antonio Paes y empezaron todas las conspiraciones, todas las traiciones de allí, compatriota, lo fundamental, que pase lo que pase y nos lo dice Nicolás y nos lo dice Diosdado a cada rato. ¿De qué nos habla Nicolás y de qué nos habla Diosdado? Nos habla de lo que Bolívar reclamaba cuando ya estaba firmando su última proclama, la necesidad de la unidad. Nos hablan de lo que nos habló Hugo Chávez el 8 de diciembre cuando vino a inmolarse aquí frente a este pueblo y nos dijo que frente a cualquier adversidad teníamos que siempre estar en unidad, en lucha, en batalla y en victoria, compatriota. Por eso este juramento, este juramento que hoy vamos a asumir no es cualquier cosa. Los que aquí venimos estamos claritos de lo que significa jurar, estamos claritos del compromiso histórico que tenemos. Esto no es un 20-2, aquí hay una representación de hombres y mujeres que han estado, que están y que seguirán a la vanguardia del pueblo de La Guayra para garantizar siempre la victoria de la revolución bolivariana frente a cualquier circunstancia. por eso agradecemos la presencia de toda esta dirección nacional y aquí estamos, Diosdado, aquí estamos los hombres y mujeres humildes de La Guayra, comprometidos con Chávez, con Bolívar, con la revolución bolivariana, disciplinados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, dispuestos a asumir desde las entrañas, desde el alma de nuestra gente de los barrios, un juramento para acompañar a esta dirección en todas las batallas que se nos vienen y alcanzar toda la victoria para la revolución bolivariana. Yo quiero pedirle que se pongan de pie para recibir con un fuerte aplauso al primer vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello Cabello Mondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta la vida. Yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle de Mondón Yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle de Mondón tu sanderito ya triunfado y canta que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la guaira que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva buenas tardes ¿cómo están? bien ¿cómo está la moral en la guaira? ¡Viva! ¡Viva! ¿de el año? ¿ustedes saben que este es el año ¿verdad? ¡Viva! claro como siempre pues siéntese compañeros hermanos y hermanas por favor este es el año quiero saludarlos y agradecerles su presencia aquí en este acto convocado por la dirección nacional para la juramentación del equipo político estadal del partido del equipo político estadal de la JPSUV el Consejo Político del Estado aquí en presencia de los jefes y jefas de calle de comunidad de VCHE pónganse de pie los jefes de calle de comunidad de VCHE por favor bueno siéntese por favor yo voy a comenzar por lo primero hermanos y hermanas del Consejo Político de de los equipos políticos estadal de la JPSUV y del partido ustedes tienen una gran responsabilidad y tienen a quien rendirle cuentas por esa responsabilidad al primero que hay que rendirle cuentas siempre es a nuestro pueblo pero en este caso la presencia de ustedes está aquí gracias a un hermoso proceso que ocurrió allá en las calles en las comunidades en las VCHE fueron electos estos compañeros fueron electas estas compañeras para estar al frente de esa responsabilidad y son los auténticos jefes del partido en el territorio eso no es necesario decirlo ¿verdad? porque cuando es jefe de calle del partido jefe de calle del partido cuando es jefe de comunidad del partido es jefe de una comunidad en el territorio estamos hablando no estamos hablando nosotros de algo en el aire es algo tangible físico que se puede percibir entonces los jefes directos de estos equipos están ahí sentados con ustedes jefe de calle jefe de comunidad jefe de VCHE electos por las bases de nuestro partido entonces el trabajo que debemos hacer cada uno de ustedes cada uno de nosotros tiene que ser en unidad perfecta en unidad perfecta objetivos claros esta semana nosotros debemos entregar ya las tareas que debe cumplir iniciamos la juramentación y entregamos las tareas que deben cumplir los equipos políticos estadales el consejo político y hoy la presencia de ustedes compañeros y compañeras aquí no es otra cosa que la legitimación de las autoridades de nuestro partido ¿para qué? nosotros no tenemos autoridades para que vayan a declarar en la prensa en la televisión tenemos autoridades para ir a trabajar con las comunidades en las calles en las VCHE con los todos los hermanos y todos los sectores de todos los sectores y uno lee la lista que yo estoy obligado a leer para para conocimiento pues y se sepa quién tiene qué responsabilidad en el Estado uno lee estos nombres y está seguro que es de la una extraordinaria elección o una extraordinaria selección de compañeros y compañeras para que ejercen las funciones para las cuales han sido designados aquí primero José Alejandro Terán aquí está compañero gobernador pero además líder político del Estado compañero José Manuel Suárez Maldonado alcalde en la secretaría está el compañero Alexis Rumbo Morillo de Requena agitación propaganda y comunicación Olga Luisa Figueroa Yepes en electoral Marco Leonardo Meléndez Mata en formación Alexis José Toledo Castro Alexis Toledo revolucionario desde allá toda la vida yo le estaba contando a Pedro mire como son las cosas él no se acuerda yo tampoco pero nos conocimos nos vimos por primera vez estaba preso este señor estaba preso en La Pica este caballero y yo iba a visitar a unos compañeros allá estamos hablando del año setenta y qué setenta y ocho setenta y nueve por ahí y allá estaba Alexis Toledo preso ya perseguido por los gobiernos de la Cuarta República y hoy aquí está de pie líder revolucionario en formación de nuestro partido mujeres 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 y Ubisay del Carmen Córdoba Zócar trabajadores y trabajadoras Jesús Vicente Delgado Asuntos Internacionales Giuseppe Alessandro Alessandrero Asuntos Religiosos Rudy Carolina Puerta me están corrigiendo que me comí uno de la lista yo soy un señor mayor ustedes me pueden entender y pasé por alto al organizador Anderson Jerny Morillo inmediatamente el de organización del partido a nivel nacional dijo falta uno ahí pero ustedes me perdonan ¿verdad? no fue mi intención Juventud Yurey Videl Valle y Triago López Misiones y Grandes Misiones Daniel José González Morocoima Defensa Integral de la Nación Luis Javier Vivas Blanco Finanza Alan Daniel Mata Ramírez Economía Productiva Kirie José Gómez Celada Enlace Territorial uno Carlos Reinaldo Andrade Torrealba Carayaca El Junco Enlace Territorial dos Nayades Yulay Pérez Pérez Katia Lamar Enlace Territorial tres Edgar Arturo Urbina Colombani Urimar y Carlos Zublé Enlace Territorial cuatro Mireia Carolina Pérez Zapata Maiketía La Guaira Enlace Territorial cinco Pedro José Rodríguez Martínez Macuto Caravalleda Enlace Territorial seis Agustín José Camacho Liendo Nayuatay Caruao y sus alrededores León Machuspa La Sabana y Afines Directores políticos Alirio José Nieto Morales Alberto José Alberto José Bellorín Catiusca Coromoto Hernández William William Omar Solor Zanomoreno Nelare Coromoto Bermúdez Pérez Jorge Luis Montaño Juan Luis Laya Rodríguez José Alejandro Curbelo Sojo Miguel Ángel Montes Cali Liliana Rivas Ramírez Anareli Merentes Hinojosa Taiz Yaguarí Rojas Ponce Andrea Margarita Solor Zanomoreno Pilin Joana Morales Puerta Listo Equipo Político Estadalba Me faltó uno Me pasó alguno No Todo bien Consejo Político Del Estado Manuel Vicente Grillo Aguilar Cruz Gregorio Quesada Díaz Nectalí Ruiz Jesús Rafael Cumare Blanco Hernán Gabriel Toro Hernández Omar Rafael Bolívar Lozada Carlos Alfredo Yaguas Hernández Simón Rojas Yasmín Yasmira Reyes Lorca John Alexander Coliber Cabello Primo Mío Y no sabía Yo Todos los Cabellos Son Primo Los que se Portan Bien El que se Porta Mal Fuera Lourde Rosario Fernández Hidalgo Horacio Antonio Pinto Vargas Leandro Segundo Rojas Mateu Yudicey Del Valle López Segura Y el equipo político de la juventud Mario Castillo Enlace de la dirección nacional Mario Castillo Yurey Vitriago Coordinadora Estadal Yendel Albers Organización Francisco Velázquez Secretaría Ejecutiva Carlos Oropesa Movilización y Eventos Yoandri Carrasquel Formación Ideológica Daniel Rivas Comunicación Rubán Rubán Ruander Gil Asuntos Electorales Raúl Jiménez Relaciones Internacionales Ángela Yarse Asuntos Religiosos Nayarí Palacios Economía Productiva Edirely Sequera Mujeres Jóvenes Samuel Mayor Sexodiversidad Gabriel Monasterio Ecosocialismo Nairobi Rodríguez Cultura Eduardo Sánchez Finanzas y Logística Ustedes me entienden ¿Verdad? O vale Yo veo fino Mira Veo de aquí Esteban Ortiz Deportes y Recreación Mericel Dacova Educación Media Víctor Gil Educación Universitaria Leudimar Castro Movimientos Sociales María Valentina Vargas Comunas Johan Kei Bandar Gran Polo Patriótico Brian Salazar Clase Obrera Joven Ana Huisi Asuntos Municipales Nelson Nelson Magallanes ¿Qué es eso? Nelson Magallanes Misiones y Grandes Misiones Samantha Zavala Seguridad y Defensa Gaudí Rodríguez Jefe del Junco Carayaca Irvin Díaz Jefe de Catialamar Jefe de Eje Catialamar Laudimar Simosa Jefe de Eje Curimar Carlos Zublé Encel Ávila Jefe de Eje Maiketía La Guaira Greisimar Rodríguez Jefe de Eje Macuto Caravalleda Darío Díaz Jefe de Eje Nayguatá Caruao Sanín Nieves Director Político Carlos Ávila Director Político Samir Castillo Director Político Armando Abreu Director Político Victoria Requis Director Político Directora Política Laura Pacheco Directora Política Miren Ustedes tienen una gran responsabilidad Todos Todos tenemos una gran responsabilidad Todos Y todas Todos y todas Todas Más todas que todos Porque las mujeres Las mujeres Revolucionarias Están al frente de casi todas las tareas Del partido Eso es garantía de victoria Atraviesan Transversalmente El eje Organizativo De nuestro partido Y donde está la mujer Ustedes saben que hay Hay responsabilidad Hay entrega Sacrificio Compromiso Lealtad Honestidad Amor Trabajo Dedicación Esperanza Luchas Batallas Y victorias Y nos toca En estos tiempos ¿No? Porque Yo quiero dejar claro Ante este equipo De dirección política Que son ustedes Porque esa es una de las cosas Que nosotros debemos hablar Con nuestro pueblo Conversar Con nuestra gente El imperialismo norteamericano No nos ha quitado Ni una sola La sanción a Venezuela Ni una sola Hay gente que se confunde Y quiere confundir al resto de los compañeros Haciendo creer que Estados Unidos ya nos levantó las sanciones Que en Venezuela no hay sanciones No Seguimos igualito No podemos vender el petróleo No podemos vender el oro No podemos Controlar Administrar las cuentas Que tiene el Estado venezolano Y el extranjero No podemos comprar alimentos No podemos comprar medicinas Nos tienen bloqueados Sancionados Amenazados El imperialismo norteamericano Porque hay quienes hacen Tremendos análisis Dicen que son revolucionarios Además ¿No? Hacen tremendos análisis De la situación del país Y se les olvida El momento por el cual Está atravesando este país Se les olvida Que de cada 100 dólares Que recibía este país Hace 7, 8 años Ahorita está recibiendo Uno Mejoró Llegó a dos Pero volvimos a bajar A uno Gracias al bloqueo Y las sanciones del imperialismo norteamericano Entonces cualquier análisis Que se haga a partir De ignorar La situación real de Venezuela Es un análisis Al menos malintencionado Con intenciones de confundir A la propia militancia Y nosotros tenemos que ir A hablar con nuestra gente Y decirle muy claro El sacrificio que se hace Todos los días Y todos los meses Para pagar sueldo Salario Para el CLAP Para traer las medicinas Las vacunas Eso es extraordinario No lo hace solo el gobierno También lo hace nuestro pueblo Porque nuestro pueblo Ha entendido Muy claro eso Los sesudos analistas Que se la dan de inteligente No lo quieren entender Por eso esta revolución Se ha mantenido de pie Porque no depende De sesudos analistas Sino que depende De un pueblo Que es sabio De un pueblo Que tiene conciencia De un pueblo Que sabe la situación En la cual Nosotros estamos metidos Y este acto Hermano gobernador De juramentar Estos equipos Tiene que ver con eso Con la presencia Del partido político Más grande De Venezuela Del partido político Que llega a cada rincón De este país A cada calle A cada comunidad En cada centro De votación A cada sector Debemos llegar Debemos llegar A los trabajadores A las mujeres A los jóvenes A los pescadores A los campesinos A la sexodiversidad A los sectores religiosos A todos los sectores Sin sectarismo De ninguna naturaleza Aquí no vale Mi grupito Porque aquí no está En juego Tu grupito Aquí está en juego La revolución bolivariana Aquí está en juego La patria Pues La patria Entonces Hay que Hablar mucho Con nuestra gente Hay que conversarlo En las reuniones Que tengan Miren un jefe De calle Tendrá mucho más poder Si es lo poder Lo que andaba buscando Si es capaz De reunir A toda la militancia De su calle Si es capaz De reunir A toda la comunidad A toda la gente Que vive en su calle Para discutir Los problemas De la calle Y que esa calle Sienta que ese es el vocero Auténtico Que yo estoy a la orden Que yo estoy a la orden Siempre lo he dicho Que estoy a la orden Del estado La guaira Para lo que sea Siempre lo he dicho Y uno Uno sabe Recuerden Yo en algunas oportunidades He dicho aquí Que por aquí Por la guaira No van a pasar Ustedes saben Que ellos no van a pasar ¿Verdad? Eso no es coba Eso no es mentira Ellos intentaron Meterse por aquí Por Macuto ¿Y qué les pasó? Eliminada Eliminada La amenaza Eliminada La amenaza Contra la paz De este país Recuerdo perfectamente 11 de abril 12 de abril ¿Qué ocurrió Aquí en la guaira? Tomaron el peaje Por ahí no pasaba Nadie No pasaba Nadie Tomaron Los sectores Vulnerables Del estado No pasaba Nadie Yo lo sé Porque yo estaba Aquí en la guaira Esos días Hasta fui a ¿Cómo se llama el pueblo Que está aquí en la entrada? Montesano Ahí toqué una cacerola Con una gente Y cuando vi que venía Un gentío me fui Eso fue el día 12 El 12 O sea No nos van a echar El cuento De lo que es capaz Este pueblo Entonces nosotros Defender la revolución Somos la cara Si pasan la guaira Que se van a encontrar Con Caracas Entonces no deben pasar La guaira El que venga Que se quede aquí Que no pase de aquí De la guaira Ellos lo saben En verdad Ellos lo saben Ellos lo saben Y respetan Esa situación Cuando intentaron Por ahí En su locura Sabían que iban A fracasar Sabían que este pueblo No los iba a dejar pasar Sabían que este pueblo Iba a defender La revolución bolivariana Y así fue Ahora Nuestra gente En la calle Hermanos y hermanas No subestimemos nunca Lo que diga el pueblo Escuchémoslo El pueblo es sabio Confío más En la sabiduría De los pueblos Que en los sabios Estos individuales Los pueblos han sido Sabios toda la vida Cuando yo digo Que el hermano gobernador El hermano alcalde Uno los ve en la calle Es la escuela De García Carneiro Pues La escuela De darle la cara A los problemas Y no escondérsela A los problemas Es la escuela Que se ha venido Aplicando aquí Es la escuela De la respuesta Inclusive La respuesta Afectiva a veces Porque el pueblo A veces entiende Perfectamente Cuando no hay recursos Cuando tú le dices Mira hermano Yo no tengo plata Voy a ver si la consigo Lo entiende más A que no le den la cara A que le den la espalda Eso lo entiende el pueblo De manera perfecta Este pueblo es sabio Y consciente Entonces esa tarea La va a tener Este equipo de dirección Política Que debe acompañar A las estructuras De gobierno Y debe acompañarla Con trabajo Con dedicación Con lealtad Suprema lealtad Yo le decía A unos compañeros Que ya la lealtad No es un valor individual Ya la lealtad No es que este es leal O aquel es leal No, no Una revolución verdadera Va tomando forma Cuando la lealtad Se convierte En un valor colectivo Cuando usted ve Que hay una vanguardia De venezolanos Y venezolanas Que a pesar De los ataques Que a pesar De las sanciones Que a pesar De los bloqueos Están ahí De primeros En vanguardia En defensa De la revolución Y salen a votar A organizarse A trabajar Esto tiene Un valor extraordinario Y solo lo tiene El Partido Socialista Unido de Venezuela Nosotros no estamos esperando Que el viento Sea favorable Nosotros no estamos esperando Que la marea Sea buena Nosotros somos Pero somos Somos chavistas Somos revolucionarios Somos antiimperialistas Somos bolivarianos Somos compañeros Unos y otros Por eso la invitación A trabajar con lealtad Que nadie permita Que desde el partido O desde algún sector Cercano Intenten dividir Las fuerzas revolucionarias Así que pararlo De una vez Hay que pararlo De una vez Llamando a los compañeros Siempre lo he dicho Si usted tiene un problema Yo tengo un problema Con Nahum Dios te cuide ¿Qué debo hacer yo Revolucionario? Yo llamo a Nahum ¿Vale? Epa Nahum Ven acá hermano Ven acá ¿Qué está pasando con esto? Y uno hace el llamado Atención El reclamo El reclamo Entre compañeros Entre amigos Si es amigo De verdad puede hacer El reclamo que sea Nadie debe ofenderse Si no es amigo De verdad A veces los reclamos Ofenden Pero igual hay que escucharlo Igual hay que escucharlo Igual es esto Viene otro compañero Y me dice No Pedro Infante Está hablando tal cosa De Nahum ¿Qué debo hacer yo Si soy un dirigente Un líder? Yo agarro y siento A Pedro Infante Y a Nahum ¿Qué dijo usted? Pero no para ponerlos A pelear No para ponerlos A pelear Sino para que Ahí salgamos Agarrados De la mano Los tres A seguir luchando Por la revolución A convencernos De la necesaria unidad Porque eso Nos va a hacer falta Nadie puede Puede erigirse Como la verdad absoluta Como el que se la sabe Toda Mire el presidente Nicolás Maduro Da el ejemplo Perfecto en eso El hermano presidente Cuando tiene que tomar Una decisión De estado Llámala al tomando Político De la revolución Inocienta Aquí hay algunos compañeros Que son del alto mando Y todos podemos opinar Damos la opinión Si el tema es militar Convoca al alto mando Político militar Y todos dan su opinión Y se toma la decisión Después que se toma la decisión Es la decisión De todos los que estamos presentes Y a salir a defender Esa decisión No es que el presidente Llega Vamos a hacer tal cosa No Él ha dado el ejemplo Vale Un mando colectivo Una dirección colectiva Una dirección colectiva Revolucionaria El individualismo No llega a ningún lado Ah Cuando se meten En tremendo rollo Entonces si quieren Que los apoyen Es una mantequilla Si la vida es un gamón ¿Verdad? La dirección colectiva Necesaria Como proceso Como proceso Transformación De la toma De decisiones Y es una Es una cosa Hasta bonita Yo lo puedo decir Y con esto estoy seguro Que Que no No Mire Hay a veces Que después que se discute La decisión Que se toma No es Por ejemplo Del que la propuso Incluye el presidente Y ese Tiene que salir A defender La decisión Que se tome Como propia Ustedes no nos ven Nosotros Yo les decía A la dirección nacional A la dirección De la JPSUV Que estuvimos reunidos Aquí Y agradecemos Al gobernador La invitación Que la dirección Nacional Del partido Da el ejemplo De coherencia Política Nosotros los problemas Los discutimos Adentro Y decía La necesidad Que la juventud Haga ese mismo Ese mismo modelo De unidad De solidaridad De compañerismo El que se mete Con uno Se mete Pero todos Deben portarse bien Porque nosotros Nosotros no vamos A salir a defender Vagabundo Nosotros no vamos A salir a defender Los que no Los que no van Por el camino Que debe ser Entonces compañeros Les toca esa tarea Estamos dispuestos A cumplirla ¿Verdad? ¿Hay alguno obligado De los que van a asumir Nuevas responsabilidades? Calle Bueno Diga ahora O calle para siempre Esto es un compromiso Un compromiso Un compromiso De lealtad absoluta Al partido A la revolución Al compañero Nicolás Maduro A nuestro pueblo A nuestro pueblo Al legado Del comandante Chávez Al legado Del comandante Chávez La juramentación Es un acto simbólico De un carácter Espiritual Ético Ético Necesariamente Ético Quien jura Se compromete Quien se compromete Pone por delante Lo único Que en verdad Tiene su palabra Si no cumple Con su palabra Queda expuesto O queda expuesta Para toda la vida Y uno Simplemente Le dirá No Tú no tienes palabra Tú no sirves Para esto Para esto sirve El que se juramentó Se comprometió Y no le ha temblado El pulso Ni anda guabineando Por ningún lado Entonces yo le voy a pedir Compañeros y compañeras Que nos pongamos de pie Aquí ¿Dónde está el compañero Del consejo político Pase por aquí De la JPSUV Terán El padre Bolívar El alcalde Pase por aquí también Todos los que van aquí El padre Bolívar Tomó el juramento Al Montesacro Era un niño Era un niño apenas Nosotros El movimiento bolivariano Revolucionario 200 Éramos unos niños Cuando nos juramentamos Cuando le digo niño Veinte Veintiún años Y asumimos esto Con responsabilidad El comandante Chávez Era un niño Un joven Veintiséis Veintisiete años Y asumió La responsabilidad Que tenía Y no le estuvo Huyendo jamás A las consecuencias De esa responsabilidad Entonces este juramento Es un compromiso De vida Es un compromiso De vida Quien jura De esta manera Pone en juego Eso Su palabra Y su vida Porque uno no va A poner en juego No Voy a poner en juego Diez mil dólares No, aquí no Se pone su palabra Y a la hora De la chiquita Pone su vida Igualito Por la patria Aquí todos estamos dispuestos A jugarnos la vida Por la patria Por la revolución Eso no es mentira Pues Eso no lo puede decir La oposición Ellos se la juegan Por sus propios intereses De grupo De dinero Intereses bastardos Intereses que no tienen Nada que ver Con lo humano Sino más bien Con Con los acuerdos De oligarquías De grupos financieros De mafiosos Que ven a la política Como un negocio Y no como una razón De vivir Entonces les pido Que levantemos la mano Izquierda A la que está Al lado del corazón Los jefes de calle Están viendo Y son testigos Y jefes de comunidad Porque son los jefes De ustedes Son los jefes De nosotros Pues De todos nosotros Vamos pues Juro por el Dios De mis padres Juro por el Dios De mis padres Juro por mi honor Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por mi vida Juro por ellos Juro por ellos Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo a mi alma Ni reposo a mi alma Hasta lograr Romper Las cadenas Que por voluntad De los poderosos Y el imperialismo Norteamericano Quieren Someter A nuestro pueblo Yo Parte del equipo Estadal Yo Parte de la juventud Yo Parte del consejo Político Juro Por Chávez Juro Por Bolívar Juro Juro Por la patria Juro Juro Por el PSUV Que cumpliré Y haré cumplir Reglamentos Libro rojo Declaración de principios Y estatutos De nuestro Partido Para lograr Alcanzar Las victorias De la revolución De la revolución En todos los procesos En todos los procesos Que vengan Que vengan Sean Sean Electorales Electorales O a defender la patria O a defender la patria Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Hermanos y hermanas Quedan Quedan ustedes Juramentados Como equipo Político Estadal Del PSUV Como equipo Político De la JPSUV Y como Consejo Político De nuestro Partido Quiero Entregar De manera Simbólica El libro Rojo Compañero 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 gobernador Lo felicito La felicito Y vamos a hacer Lo que sabe hacer El chavismo Luchar Y vencer Luchar Y vencer Con Nicolás Con Chávez Con Bolívar Nosotros Venceremos Que viva la patria Que viva Que viva Bolívar Que viva Que viva Chávez Que viva Que viva Maduro Que viva Que viva el PSUV Que viva Que viva Que viva la Guaira Que viva Independencia y patria Socialistas Que viva Y vencer Del año Los tiburones El primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido De Venezuela Diosdado Cabello Destacó Que estos nuevos liderazgos Tienen una gran responsabilidad Con la patria Además Que deben rendirle cuenta Al pueblo Quien fue Que los eligió Indicó también Que esta semana Será entrega De las tareas Que deben cumplir El equipo político Estadal del partido El equipo político De la juventud Y el consejo político De la Guaira Para afianzar El proceso revolucionario Llamó finalmente A trabajar Con lealtad Y es que La dirección colectiva Es necesaria Como proceso Para la toma De decisiones Y bajo el juramento Sagrado El equipo político Del estado La Guaira Se comprometió Al servicio Del pueblo Ponerse a su lado Y trabajar De forma Incansable De cara A los próximos retos Políticos Y sociales Del país Con estas imágenes De alegría Concluye Este acto Revolucionario Y retornamos El contacto A los estudios Adelante